Hola chicas, bienvenidas una vez más a este su canal, en esta ocasión vengo a hacerles la reseña de este plato número 10 de Moira, este es el floral número 2. Y bueno, estas son algunas de las imágenes de este platito, este... Y bueno, este es el platito completo, aquí se los dejo, no tuve problema con ninguna imagen, este... Y bueno, espero les haya gustado, no olviden regalarme un like, suscribirse a mi canal, compartir y nos vemos hasta la próxima, bye.